Presentar a nuestro nuevo gerente de inversiones, al ingeniero Moisés Murillo Lima. El ingeniero Moisés es ingeniero industrial de la Escuela Militar de Ingeniería, es magíster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Santiago de Chile, por la Universidad Privada Boliviana, además cuenta con varios diplomados y cursos de especialización en el mercado de valores y finanzas. Tiene una experiencia, y esto es importante que conozca la población, de más de 14 años en el mercado de valores boliviano, contando con un profesional de primer nivel, de primera línea, que nos va a colaborar desde esta importante gerencia de inversiones a incrementar los rendimientos. Nosotros primero vamos a basar todo lo que son las inversiones en tres pilares bien fundamentales. El primero es la diversificación, nosotros vamos a diversificar. Esto responde a la frase popular de no poner todos los huevos en una sola canasta. Nosotros vamos a mitigar el riesgo sistémico, que es un riesgo que no se puede eliminar al 100%. El segundo pilar es la rentabilidad, que básicamente son los beneficios que vamos a obtener por hacer estas inversiones. Y el tercer pilar es la seguridad, ¿no? Nosotros queremos que ustedes estén tranquilos. No vamos a invertir en ningún activo especulativo ni de alto riesgo. Estamos recuperando, en realidad casi ya hemos recuperado todas las inversiones que hicieron las otras AFPs, principalmente Previsión, tenía un monto grande invertido. Hemos recuperado ya 1.800 millones de bolivianos que estaban en cuentas de liquidez en el Banco Fácil. El tema de los títulos que estaban con Fácil también ya tienen nuevos dueños, como han visto en el proceso de transición de la intervención. Ya estamos cobrando, nos están pagando los bancos nuevos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos haciendo las gestiones necesarias. Esta semana ya hemos recibido esos 1.900 millones de bolivianos que estaban en Fácil. Gracias.